Música Queridos amigos, compañeros y familiares, les habla Juan Rivera y como muchos de ustedes ya saben que hago tutoriales de violín huasteco y otros géneros de música tradicional sin fines de lucro desde hace un buen tiempo, desde el 2016 y desde hace un año y medio aproximadamente sin fallar cada semana aún entre adversidades, ahora las cosas han cambiado un poquito pero mi intención es seguir la misma tarea porque se puede pues y creo que vale bien la pena, aparte porque soy un poco necio cuando me lo propongo pues así seguiremos adelante mis queridos amigos porque es muy gratificante saber que mis videos por sencillos que estos sean sirvan a mucha gente para aprender este maravilloso instrumento que es el violín siento sin duda que he dejado un pequeño legado a través de ellos con el tiempo el año pasado por estas fechas gracias a muchos de ustedes hice una recaudación de fondos para comprarme una computadora la cual me ha servido enormemente para hacer este trabajo y otros proyectos también en esta ocasión deseo actualizar mi equipo de grabación para tener una mejor calidad de audio y sobre todo de video y es por ello que solicito tu ayuda esta recaudación es para comprarme una cámara nueva de mucho mejor calidad si tú crees en mi trabajo, en mi honestidad y no te quita mucho despojarte de algunos dolarillos puedes hacerme una donación y tienes hasta el día 17 de noviembre para hacerlo ese día es mi cumpleaños y sería francamente un magnífico regalo llegar a mi objetivo y recuerda que con estos videos estamos apoyando a los más necesitados que están ávidos por aprender este instrumento y que muchas veces están en comunidades pues rezagadas y viven en situaciones pues realmente difíciles cualquier cantidad es buena como les digo y no espero que me cubran el total del costo de la cámara pero con un poco de ayuda por parte de ustedes creo que se sentiría menos pesado abajo en la descripción te dejaré las maneras por las cuales me puedes hacer llegar tus donativos y de antemano muchísimas gracias bueno este no es según lo que me dijo mi maestro uno de mis maestros pero ya en el 93 al final es en mi último año Lalo Bustos Valenzuela me dijo que este no es un son de carnaval este es un son que se toca cuando los novios antes de irse los novios ya que salen de la iglesia antes de irse entonces este son se toca para eso es un son creo que sanate quiere decir torno verdad y va más o menos así es muy sencillo aquí vamos a tener en cuenta primero que nada que estamos en re mayor y dado eso pues vamos a tener el do sostenido o sea el dos y el tres el dedos van juntos nada más pues bueno lo que se aquí se dificulta es un poquito el segundo dedo que es para dar el do sostenido ok entonces sería fa 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 sol si sol mi do sostenido la son dos veces segunda frase muy sencilla solamente se compone de estas dos partes fa 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 mi re re sol sol ro sol la la fa 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 mi re re sol 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 la la y vuelve otra vez a la parte pero un poquito más adornada ok en vez de hacerle pues traten de hacer notas dobles fa 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 la 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 fa la 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 sol si sol mi sol la igualito lo demás pero hay un poco más adornado verdad entonces sonaría así bueno esta es la versión que me sé es demasiado cortito mis queridos amigos así que la verdad que estamos muy cortos de tiempo hoy es un viernes justamente hoy lo voy a lo grabé este vídeo justamente cuando lo voy a subir entonces se los dejo voy a tocarla una vez más lenta para los que vamos empezando ok porque me han por ahí y me han dado muchos mensajes que pues bueno no subozones para los principiantes o que van empezando entonces esta es una buena oportunidad mis queridos amigos aquí estamos doble 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 salida Ok, la última Bueno, pueden dar varias vueltas Las que quieran, obviamente Y además van versos aquí cantados Pajarito torno, pájaro palomo Pajarito torno, pájaro Y se va repitiendo los versitos, ¿no? Entonces es cantado Pero cuando se toca Por allá en la tradición No va cantado, nada más es instrumental Así me dijo el profe Eduardo Bustos Así que, va otra vez La última parte y salida Esta parte Fa, 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 mi, re, la, do, re Con un paso, ok, va otra vez La, do, re Sí, pues bueno, esto sería todo Mis queridos amigos Sí, por ahí ven algún intro O un video diferente Es porque sí, estamos haciendo una Estamos en temporada de recaudación Pues para comprarme un equipo nuevo Y próximamente voy a dejar los datos De una cuenta que tengo en México Para si gustan hacer sus donaciones Desde allá Se les agradece muchísimo también Así que, bueno, pues estamos en temporada De recaudación Para actualizarnos de equipo Mis queridos amigos Si tú crees que te sirven estos videos Y quieres apoyar este humilde servidor Pues bueno Aquí está la oportunidad de hacerlo Tienes hasta el 17 de noviembre Ok Aquí dejo los datos más adelante O si me siguen por aquí Vamos a tener acceso a ese tipo de información Y si no, pues bueno Aquí tenemos otras maneras De hacer llegar esos donativos Muchísimas gracias Gracias también Te lo agradezco Si le das un like a los videos Porque, pues no es tiempo de crecer Mis queridos amigos Este trabajo es sin fines de lucro Así que, bueno Pues eso es una manera de ir creciendo Y en un futuro, bueno Pues llegar a más gente Si quiera, ¿no? Tener más acceso Porque los videos Tienen muy pocas vistas Así que hay que levantarlos Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima